Quizá puedas adivinar una época en mi pasado en la que apenas me permitieron brillar. Quiero ser invisible, pero me llamas amor. Ay, ¿qué pasa? ¿Eres tía? Oye, no te preocupes. ¿Qué pasa? ¿No quieres ser mi amigo? Si supierais la fuerza que tiene un abrazo... Intentando abrir la puerta que despierte en mi interior. Que se acabe en esas dudas terminar con ilusión. Siempre habrá algo más que me proteja.